Ya casi estamos listos para comenzar, solo que ahora necesitamos unificar todas las ideas musicales, porque imagínense que todos los individuos pensamos diferente y cada uno tiene su aportación para tocar de manera diferente. Esta persona se encarga de que todos los músicos topen en conjunto, ya sea que debe de estar muy rápido, o que lo tengan que hacer muy, muy despacio, o que tengan que tocar muy, ¡qué lindo! ¡O que tengan que tocar muy fuerte! Esta importantísima y magnífica labor es llevada a cabo por el director y para dirigir este concierto con un gran aplauso recibamos al maestro José Arturo González, y en todo esto, queremos presentar. Nuestro concierto en la música y su evolución a través de su entorno comienza en el periodo barroco, con un compositor italiano que además de ser violinista, también era cura. Y por ser pedro rojo le decían el sacerdote rojo. Él compuso muchísimos conciertos de violín. Se llamaba Antonio Vivaldi, famoso por sus cuatro estaciones, de los cuales la orquesta tocará el invierno, obra inspirada por un poema que así recita. El invierno. Congelados y temblando en la helada nieve, en las fuertes ráfagas de un terrible viento, correr pisando fuerte contra el frío, con los dientes castañando por el frío. Pasar días felices junto al fuego, mientras afuera la lluvia empapa a todos. Caminar en el hielo con cuidado, y precaución para no caer. Apurarse, resbalar y caer al suelo. Levantar y correr de nuevo, hasta que el hielo se quiebra y se abre. Oír el viento sirobo al dejar la casa, boreas y todos los vientos en batalla. Es el invierno, pero también trae alegría. Esta pieza escrita para violín solista consta de tres movimientos. Dentro de sus compases nos describe un gélido y crudo invierno. Recibamos con un aplauso al violinista Vladimir Tocaret. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!